Hola de nuevo, bienvenidos al MOOC Atención a la Diversidad, Enseñanza Personalizada. Empezamos el tercer tema, titulado Currículum y Diversidad. Este tema vas a poder trabajarlo a través de este vídeo, de un documento teórico que amplía todo lo que aquí te voy a presentar, un vídeo sobre modelos de escuela y una actividad de autoevaluación. ¿Empezamos? Para la escuela inclusiva el concepto de diversidad implica que todos los alumnos tienen necesidades educativas personales, pero va más allá y propone un nuevo término a la hora de abordar estas necesidades, el de barreras para la participación y el aprendizaje. La escuela inclusiva nos hace reflexionar sobre la necesidad de entender que no son las características de un estudiante concreto las que dificultan o facilitan su integración en un sistema educativo, sino que es el propio sistema el que por variables políticas, filosóficas, administrativas, económicas, sociales, culturales, genera una serie de barreras que impiden la participación plena y el aprendizaje de todos los estudiantes en un currículum común para todos. El primer compromiso de las escuelas que se comprometen con la inclusión debe ser por lo tanto detectar y derribar esas barreras para la participación y el aprendizaje. Todos los alumnos tienen sus necesidades particulares, pero es cierto que algunos de ellos tienen unas necesidades más específicas que precisan de una respuesta que les brinden los apoyos necesarios para garantizar esa participación y ese aprendizaje. ¿Cómo detectar esas necesidades específicas? Algunas de las causas que originan dichas necesidades de apoyo educativo específico pueden ser la incorporación tardía al sistema educativo, una trayectoria escolar irregular, un diagnóstico de altas capacidades, de discapacidad intelectual, física o sensorial, un trastorno del espectro autista, trastornos de hiperactividad por déficit de atención. También dificultades en el desarrollo del lenguaje o del aprendizaje de la lectura, la escritura, las matemáticas, muchas veces dificultades emocionales o conductuales y también pertenencia a grupos en situación de exclusión social. La toma de decisión sobre qué apoyos dar siempre deben hacer de un buen diagnóstico inicial. Esa evaluación debe orientar la toma de decisiones tanto para desarrollar estrategias adecuadas que aumenten la participación de niños y niñas en su contexto escolar como para apoyar a las familias de esos niños. Una vez detectadas esas necesidades hay que trabajar el currículum para orientar el trabajo en el aula. Siguiendo la premisa de la escuela inclusiva las primeras adaptaciones que debemos promover en el currículum son aquellas que se refieren a los niveles de concreción 2 y 3, es decir adaptaciones en los proyectos de centro y en las programaciones de aula que buscan principalmente recordar romper esas barreras de participación y aprendizaje. Aunque a lo largo de este tema hemos dicho que las escuelas defienden la idea de trabajar con un currículum común no siempre es posible y en muchas ocasiones algunos de estos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo precisan de una adaptación curricular individualizada.